Hoy volvemos a ganar estando él aquí y bueno, simplemente agradecerle los detalles que ha tenido con nosotros de acercarse conmigo, de acercarse con los jugadores, hoy estuvo en el vestuario antes del partido y bueno, simplemente se ha dado que él estando aquí hemos ganado y esperemos seguir por la misma línea Bueno, sobre Arellano, yo creo que en el primer tiempo cuando ellos decidieron que jugara por el lado de Jaime Jaime lo marcó bien, cuando jugó por el lado de Rodrigo alcanzó a tirar dos buenos centros Sin embargo, creo que no fue tan influyente como otros jugadores en el juego Y bueno, pues para platicar un poquito de Chivas, fin de la crisis, casualidad, gran actuación de su portero parando penales El tema de la confianza sobre todo, yo creo que la cuestión de que ha llegado Johan Cruyff es importante pero siempre que se obtengan victorias, mi estimado Paco, es importante para el tema de la confianza en los equipos y en los jugadores Claro que sí, Dalian, corregir ante una victoria o ante dos victorias es muchísimo más fácil que corregir cuando hay derrotas A mí no me parece que Johan Cruyff haya traído una varita y esté cambiando todo esto, ¿eh? Por favor, yo creo que el trabajo que está haciendo el equipo en general, ya trabajando haciendo cosas Chivas está reituando poco a poco, ahí va, pero todavía le falta En el partido anterior contra Santos le pudieron haber empatado el partido y hubiéramos hablado todas las semanas sobre lo mismo Chivas no gana Hoy en día le regalan un penal y también esto le da un poco de suerte para sacar el triunfo Chivas a mí no me parece que todavía esté en el punto bueno Pero hay algunos jugadores, no sé qué opinan ustedes, que parece que ya cumplieron su ciclo El caso de Alberto Bernardo Medina, que hoy tuvo una jugada clarísima Y también el caso de Johnny Magallón, quizás para la próxima temporada esté cambiando de aire Sí, es un hombre que incluso ha seguido por varios equipos de la MLS, el Bernardo Medina Seguramente ahí tendrá que continuar su carrera, porque en el fútbol mexicano Si no es en la Liga de Ascenso, este hombre no debería jugar en el máximo circuito del Banan Pia Azteca También, Cristian Álvarez es de lo peorcito que tiene el equipo de Nacho Ambriz Por culpa de este señor jovencito, que a veces en falta de técnica Chivas ha sufrido algunos goles en contra Ahí está, Chivas con victorias consecutivas que le permiten un poco de tranquilidad